La presidenta del DIF estatal, Brenda Ruacho de Vegas, señaló que aún falta la tercera parte para la meta de 126 millones necesarios para la aprobación de la construcción del CRIT en Baja California. Para acercarse a la meta, este fin de semana tendrán dos eventos recaudatorios. El primero, el Día y Noche de Estrellas para Nuestros Niños en Playa de Rosarito, donde presentarán artistas ganadores de Grammys y de la región. Mientras que para el domingo efectuarán el Tijuana Oil Drippers, una exhibición de autos en el estacionamiento de la Plaza Fiesta en zona del Río, que tendrá entrada gratuito. Ahora sí, ya tenemos ya una cartelera también importante para el día cierre, que va a ser el 12 de agosto. Los artistas ya nos han contestado. En ocasiones ha habido que pagar algunos gastos y entonces ya encontramos quién lo pueda donar. Entonces ya estamos muy contentos porque en unas horas vamos a andar ya teniendo pública la cartelera. Por último, la presidenta extortó a los empresarios que se unan a la causa, pues la aportación será deducible de impuestos. Para UTVUni Radioinforma, Esteban Merlo.